¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor, chicos. Estamos viviendo la Steam Spring Sale desde ahora mismo hasta el 21 de marzo. Y en este video te voy a mostrar todos los juegos que valen la pena comprar ahora mismo en estas ofertas. Así que, antes de empezar, les invito a que me dejen un buen like, que se suscriban a ese canal y que compartan ese contenido con todos sus amigos para que ninguno se pierda de las mejores ofertas que hay actualmente. Ahora sí amigos, sin más dilación, empecemos. ¡Corre la intro! ¡Suscríbete al canal! ¡Cochette! ¡Deathmatch Classic! ¡Day of Defeat! ¡Y un largo etc! Así que amigos, vale la pena comprar ahora mismo este paquete porque está al 92% de descuento. El siguiente juego que vale la pena comprar es uno indie que tiene reseñas mayormente positivas y se llama Inside. Ya lo deben conocer amigos, pero para quienes no lo han jugado todavía que esperan, comprenselo porque está al 90% de descuento. Incluso te recomiendo este bundle donde viene Inside con Limbo, está al 91% de descuento. Está recontra regalado amigos a ambos juegos y vale bastante la pena. Chicos, vale la pena comprarse ahora mismo cualquier juego de Need for Speed. En este caso voy a mostrar el hit, pero ustedes pueden comprarse cualquiera el que ustedes deseen. Ahora mismo está al 95% de descuento. Para quienes les gusten los juegos de estrategia y con elementos de ciencia ficción, tenemos XCOM 2 que ahora mismo está costando muy pero muy barato al 95% de descuento. Aprovechenlo amigos y si quieren el bundle, la Ultimate Collection, está al 93% de descuento. Igual es a barato amigos. Pero para quienes disfrutan de los juegos FPS, les recomiendo bastante el Postal 2 porque es un caga de raíz amigos este juego. Es muy divertido, es un juego increíble, muy bonito, interesante para su momento y vale bastante la pena. Este juego está ahora mismo al 90% de descuento. ¿Qué esperan? Aprovechenlo amigos si es que quieren comprarse este juegazo. Chicos, la saga Outlast también está ahora mismo en un gran descuento. Tienes el Outlast 1, Outlast 2, Outlast 3. Están recontra baratos. El Outlast 1 está al 85% de descuento. Luego también tienes la Outlast Trinity donde te vienen pues los 3 juegos, ¿no? El 1, 2 y el DLC. Aquí está amigos, aquí podemos verlo al 88% de descuento. Y lo mismo con los Resident Evil amigos. Pueden comprarse el que ustedes quieran. En esta ocasión yo voy a elegir el Resident Evil 2 para enseñarles aquí en este video. Ahora mismo está al 75% de descuento para que vean amigos. Luego también tienes este paquete llamado Resident Evil 2 con Biohazard que está también al 75% de descuento. El Raccoon City Edition al 75%. Y así amigos, muchos otros juegos más que están recontra pero recontra baratos y vale la pena comprar. Para todos los amantes de Warhammer End Times, Verminted, les recomiendo este juego amigos. Ya que tiene mucha acción y se puede jugar de manera online cooperativa. Además es Dead Fantasy Oscura. Así que amigos, este juego está al 95% de descuento. La versión Collection Edition, pero si quieren la versión normal está al 90% de descuento. Yo les recomiendo la Collection Edition porque está un poco más baratito. Esta joya no debe faltar en sus bibliotecas amigos. Prométanmelo que lo van a comprar, se lo van a pasar y lo van a disfrutar bastante. Este juego amigos, está costando 75% de descuento. Tanto su versión normal como su versión con soundtrack. Así que amigos, está recontra barato que vale la pena comprar ahora mismo. Chicos, cualquier Tomb Raider también vale bastante la pena. Si es que quieren jugarlo amigos y nunca han podido comprarlos, que esperan, ya es hora. Yo les estoy mostrando aquí Shadow of the Tomb Raider, edición definitiva. Pero todos los demás Tomb Raiders están baratos amigos. Están al 94% de descuento. Luego lo encuentras al 89% con los DLCs. Esta joyita también amigos, SteamWorld League 2, vale bastante la pena. Para los amantes de los juegos de plataformas, Metroidvanias, Acción Aventura. Este juego es increíble amigos, está costando ahora mismo al 80% de descuento. Así que aprovechenlo que deben comprárselo ahora mismo. El Slime Rancho de 1 también amigos, a día de hoy, a pesar de que ya salió la versión número 2. Este juego sigue siendo número 1 en ventas y yo les recomiendo que se lo compren. Si es que no pueden comprarse la segunda parte, comprense esta porque no difiere mucho amigos. Es totalmente lo mismo, está al 75% de descuento. Y yo que ya tengo los dos amigos, puedo decirles que igual, comprense el que quieran. Si tienen dinero para el 2, comprense el 2. Si tienen dinero solamente para el 1, comprense el 1. O si no, comprense los 2. El Tomb Star también amigos, vale bastante la pena. Pero recuerden que este es un juego para un solo jugador. Si ustedes quieren jugarlo con sus amigos, deben comprar la Tomb Star Together. Este juego está ahora mismo al 75% de descuento. Y vamos a ver el segundo, el Tomb Star Together, que es la versión para jugar con amigos, que está también al 66% de descuento. Aprovechenlo amigos, porque vale bastante la pena. Para todos los amantes de los juegos de acción que esperan amigos, los juegos como Souls Like, este juego les va a parecer increíble. Está ambientado en el universo de Star Wars, me refiero a Jedi Fallen Order. Y es un juego que actualmente está al 90% de descuento, tanto la versión normal como la deluxe edition. Titanfall 2 también amigos, vale bastante la pena. Es un FPS con mechas multijugador. También es equipo como un Souls Like, pero con robots amigos, vale bastante la pena. Está al 90% de descuento. Zombie Army Trilogy también amigos, vale bastante la pena que se lo compren. Jueguenlo amigos, es un juego de zombie, acción cooperativa, multiplayer y está al 90% de descuento. Aprovechenlo que vale bastante la pena. El Metro Last Light Redux amigos, otro juegazo que en su momento fue un AAA y actualmente se vende como si lo que costara un paquetito de pan. 90% de descuento amigos, está recontra regalado y con este juego van a tener bastantes, pero bastantes horas de diversión. Y quien aún no tiene Garfield Kart Furious Racing amigos, si es que les gustan los juegos de carreras y les gustan los personajes de Garfield que esperan amigos, este es un juegazo que está al 90% de descuento. Incluso tienen otro mucho más barato, pero un poquito más simple que está también este juego al 83% de descuento amigos, está recontra barato. Quien de ustedes ya probó Narita Boy amigos, tiene un soundtrack increíble, tiene un arte brutal. Este juego vale bastante la pena, créanme que no se lo van a arrepentir cuando se lo compren y lo jueguen. Ahora mismo está al 90% de descuento amigos, vamos todos a comprar este juegazo. Y aquí viene amigos Mortal Kombat 11, este juego que salió en el 2019 y que a día de hoy sigue siendo demasiado jugado por un montón de gente. Este juego actualmente está al 90% de descuento, yo les recomiendo la Ultimate que está al 85% de descuento amigos, un poco más carito, pero vale bastante la pena. Y para todos los amantes de los carros de Hot Wheels, les recomiendo esta belleza amigos, a mí me encantó cuando lo jugué. Es increíble y tiene su dificultad, así que amigos tengan mucho cuidado con este juego. Hot Wheels Unleashed está ahora mismo al 85% de descuento, la versión normal y también la versión Game of the Year Edition, la versión juego del año que vale bastante la pena. Pero ahora que volvió a estar bastante, bastante popular One Piece, yo les recomiendo que se compren cualquier juego de One Piece que tenemos actualmente. Yo les voy a mostrar este llamado One Piece Burning Blood que también es muy bueno amigos, aquí nos enfrentamos al arco de Dressrosa, a un montón de personajes que ya hemos conocido. Y que vale bastante la pena amigos, yo tengo este jueguito y me da ganas de jugarlo, está al 90% de descuento amigos, así que aprovechenlo porque es un juego increíble. Y debido a la reciente pérdida de nuestro grandioso Toriyama God, yo les recomiendo que hagan justicia comprando algún juego de Dragon Ball. En esta ocasión puedo recomendarles Dragon Ball Xenoverse, que es un juegazo amigos, está ahora mismo al 90% de descuento, tanto la versión normal como la Bond All Edition, que están los dos al 90% de descuento. Y vale bastante la pena amigos, porque tenemos todos los personajes hasta la fecha. Para Uniovegas amigos, vale bastante la pena también que se lo compren, aprovechenlo, juéguenlo, porque está a un grandioso precio que está al 65% de descuento. Así que amigos, vale bastante la pena que se lo compren. El grandioso Undertale, este juego que no conoce espacio y tiempo, siempre va a ser un juego de culto, está ahora mismo al 70% de descuento y vale bastante la pena amigos. El Lost in Random también amigos, está increíble, es un juego de acción, aventura, gótica, tiene unos elementos increíbles, al más por estilo de Tim Burton. Y ahora mismo está al 90% de descuento, así que aprovechenlo amigos, que vale bastante la pena. Esta joya también es muy buena amigos, el Deep Rock Galactic, tiene reseñas extremadamente positivas, es un juego FPS cooperativo, donde nos enfrentamos a un montón de alienígenas. Y actualmente está al 67% de descuento y lavándoles a 70% amigos, así que aprovechenlo, elijan bien cuál van a comprarse. Chicos, debido a que ya está a la vuelta de la esquina, el nuevo Dragon's Dogma ya va a salir amigos, tienen que comprarse este juego llamado Dragon's Dogma Dark Horizon, que vale bastante la pena. Es un juegazo que salió en el 2016 y que a día de hoy está muy infravalorado. Este juego está al 84% de descuento, pero si quieren un buen juego, Souls Lake, protagonizado por una rata, les recomiendo Tales of Iron, que es un juego buenísimo, está ambientado en la edad media y está costando 80% de descuento amigos, vale bastante la pena que se lo compren ahora mismo. También tenemos el Yakuza Lake Dragon, una joya amigos del 2020, que vale bastante la pena, es un juego increíble, tiene bastante acción, mucha comedia y les va a encantar este RPG. Vamos a ver cuánto cuesta, 80% de descuento la versión normal, 80% la versión Hero Edition y 80% la versión Legendaria Edition amigos, cuál van a elegir, depende únicamente de ustedes. Aquí también tenemos a Plektel Innocence amigos, un juegazo que vale bastante la pena, tienen que comprárselo porque este juego amigos es un antes y un después en el mundo gaming, así que amigos vale bastante la pena y está al 80% de descuento. Incluso la Plektel Bundle, donde te viene el 1 y el 2, que ese es el que me lo voy a comprar creo yo amigos, está al 62% de descuento. Para todos los amantes de Rayman, no se olviden amigos que tenemos Rayman Legends, que está ahora mismo al 80% de descuento y también tenemos un bundle para los más fanáticos de Rayman, acá ya tenemos el Rayman Raven Ravings, el Rayman Origins y el Rayman Legends, que están todos al 78% de descuento. Este jueguito amigos, miren, es oro amigos, yo lo tengo regalado en la plataforma de Ubisoft. Chicos, esta saga también es preciosa, es increíble, tiene bastantes pero bastantes recuerdos míos encontrados, yo les recomiendo que se compren cualquier juego de Príncipe de Persia, pero este está mejor amigos, la franquicia del Príncipe de Persia, donde te vienen todos los juegos hasta ahora amigos, que está al 82% de descuento, está barato amigos, así que vale bastante la pena, comprenselo ahora mismo. La Mafia edición definitiva amigos, este juegazo que salió en el 2020, un juego de Mafia de mundo abierto, vale bastante la pena jugarlo a día de hoy, está al 75% de descuento, tienes la versión definitiva y la Mafia Trilogy también está al 67% de descuento, aquí te viene la trilogía pues de Mafia 2, Mafia 3 edición definitiva. Chicos, este es un juegazo que salió anteriormente en Play 2, pero ya pues en el 2020 le hicieron un remaster, es un juego increíble que vale bastante la pena, incluso ha salido la versión número 2 hace poco amigos. Destroy All Humans está costando 75% de descuento, pero luego también tienes el paquete de la franquicia, donde te viene la 2, que está al 60% de descuento, y si te lo compras todo te viene al 68% de descuento. Chicos, este es un juegazo gris, este juego vale bastante la pena, es muy bonito, tiene reseñas extremadamente positivas, y salió en el 2018, este juego está al 75% de descuento, incluso tienes un paquete de otros juegos de plataformas y héroes que está al 59% de descuento. Chicos, este juego es uno de mi infancia favorita, yo les recomiendo que se lo compren, porque este juego de Disney Pixar Wall-E es increíble, es uno de los mejores juegos de Wall-E, y vale bastante la pena amigos, está al 75% de descuento. El Bioshock Infinite amigos, también es increíble, es oro este juego, yo lo sé, tú lo sabes, y vale bastante la pena jugarlo amigos, está al 75% de descuento la versión normal, y también con la versión de Season Pass al 75% de descuento. Pero si quieren comprárselo amigos, toda la colección, yo les recomiendo el Bioshock Collection que está al 80% de descuento, igual está barato amigos. Gente, que esperan que no se han comprado el Red Dead Redemption 2, está ahora mismo al 67% de descuento, y la versión Ultimate Edition que está también al 65% de descuento, pero no vale la pena comprarse este paquete, solamente cómprense el juego base amigos, porque vale bastante la pena. Todos los Devil May Cry también vale bastante la pena, aquí les estoy enseñando el Devil May Cry 5, que está al 67% de descuento, vale bastante la pena amigos, comprarse, así como cualquier otro Devil May Cry, que es increíble. Aquí también tenemos el Monster Hunter World, que es otro juegazo amigos, combina los elementos de Pokémon, Palworth, y un juego de mundo abierto, y supervivencia como lo es los Rust. Este juego está ahora mismo al 67% de descuento, y tenemos otros paquetes al 60% y al 67% respectivamente. Chicos, también tenemos el Subnautica, que si es que aún no lo han jugado, ¿qué esperan? Es otro juegazo, es un juego de mundo abierto, donde estamos debajo del mar, así que si nos encanta bastante la vida marítima, este juego vale bastante la pena para ti. Sí, está ahora mismo al 67% de descuento, y la Divotion Bundle está al 70%, donde te viene el 1 con la 2 prácticamente. También tenemos amigos, Borderlands 3, que es uno de los mejores juegos de Borderlands que han hecho, y está ahora mismo al 85% de descuento, la versión normal, la versión deluxe está al 75% de descuento, y depende de ustedes qué versión quieren comprar. Chicos, también tenemos el Horizon Zero Dawn Complete Edition, este es un juegazo de PlayStation, donde controlamos a Alloy. Aquí en este juego de mundo abierto, está al 75% de descuento, amigos, que esperan que no se lo compran, porque vale bastante la pena. ¿Quieren que les recomiende otro juego de Play? Entonces acá tenemos el God of War, amigos, increíble. Este juego de Santa Mónica Studios está ahora mismo al 50% de descuento, y vale bastante la pena. Y si quieren un juego donde van a elegir y van a tomar la decisión más correcta para ustedes, les recomiendo Life is Strange True Color, que salió en el 2021, y actualmente está al 70% de descuento. Así que vale bastante la pena, amigos, comprenselo. Amigos, este juego también vale bastante la pena, se puede jugar de manera cooperativa, es un source like de disparos. Me refiero a Rayman from the Ashes, está ahora mismo al 70% de descuento, la versión normal, y la versión Ultimate Bundle está al 54% de descuento, que vale bastante la pena también, amigos. Tenemos, amigos, también Score, un juegazo increíble. Y este juego está hecho para que ustedes se pongan nerviosos, el juego está costando 65% de descuento, la versión normal, y la Deluxe Edition también al 65% de descuento. También tenemos, amigos, el NieR Automata, un juegazo. Aquí podemos controlar a los protagonistas, una chica y un chico, y vale bastante la pena, está al 60% de descuento, amigos, que esperan que no se lo compran. Y también tenemos a Sifu, otro juegazo, amigos, Beat'em Up, que tiene una gran dificultad, amigos, y vale bastante la pena, está ahora mismo al 50% de descuento. Como no podía faltar, amigos, el Cyberpunk 2077, está ahora mismo al 50% de descuento. Así como tampoco podía faltar Crash Bandicoot 4, It's About Time, amigos, está ahora mismo al 50% de descuento, vale bastante la pena. Y lo mismo con Hogwarts Legacy, amigos, para todos los amantes de la magia, aquí está este juegazo que está al 50% de descuento. Ah, pero si tú eres un amante de Tetris, este juego Tetris Effect Connect está buenísimo, amigos, el Tetris Effect al 50% de descuento, vale bastante la pena. Los juegos de Blonstain también, amigos, son increíbles, cualquier juego a día de hoy de Blonstain vale bastante la pena. Actualmente está costando 50% de descuento, igual está muy barato, amigos. Acá tenemos otro juego para recordar a Akira Toriyama, amigos, y me refiero a Chrono Trigger. Este juego que tiene los artes de Akira, amigos, y es increíble, deben jugárselo ahora mismo ya. No lo pospongan más, ya es hora de que prueben este RPG japonés muy bueno, amigos. 50% de descuento, vale bastante la pena. Este juego de Hades, amigos, también es increíble, es otra joya indie muy pero muy buena. Está ahora mismo al 50% de descuento. Y también tenemos el Persona 5 Royal, que vale bastante la pena, que se lo compren, que se lo jueguen, porque este juego está al 50% de descuento y vale bastante la pena. El Rigs of Rain 2 también, amigos, es otro juego increíble en tercera persona. Es un Action Rock-like que se puede jugar de manera multiplayer también, amigos. Así que pueden jugar con sus amigos o con gente nueva. Este juego está costando 50% de descuento. Y el último juego, pero no menos importante, que voy a mostrar en este video se llama A Hiding Time, un juego de 3D en plataformas y de aventura, amigos. Es increíble este juegazo, lo que te puede llegar a viciar. Este juego está costando 50% de descuento, la versión normal y la versión Ultimate Edition. Y bueno, amigos, estos son todos los juegos que he mostrado el día de hoy, que vale bastante la pena comprar en estas ofertas, pero no va a ser el único video, así que en estos 10 voy a estar subiendo más videos de ese estilo para que aprovechemos esas ofertas al máximo. Por ahora yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.